Hola chicos, vamos a descubrir cuáles son las posiciones que pueden tener dos rectas entre sí, ¿de acuerdo? Según su posición relativa, es decir, la posición que tengan entre sí dos rectas, podemos encontrar rectas secantes, si se cruzan. En el momento que se cruzan dos rectas, tenemos rectas secantes. El punto donde se cruzan lo representamos con la letra P. ¿Qué? Rectas perpendiculares. Cuando tenemos dos rectas secantes, que al cruzarse forman cuatro ángulos de 90 grados, es decir, cuatro zonas iguales. Rectas paralelas. Son rectas que por mucho que se alarguen, nunca se llegarán a tocar. Secantes. Se cortan en un punto. Perpendiculares. Se cortan y cuando se cortan, forman cuatro partes, cuatro regiones, cuatro ángulos iguales. Paralelas. Por mucho que las alargues, nunca se llegan a cortar. ¿Querés tener ya suficiente conocimiento de cómo identificarlas? A ver si es verdad. Paralelas. Clasifica estos pares de rectas en paralelas, con la P, o secantes, con la S. ¿Estas cómo son? Paralelas o secantes. Paralelas. Nunca se van a tocar. ¿Estas cómo son? Paralelas o secantes. Secantes. Porque este, en cuanto se alargue un poco, ya se cruza. Ahora, ¿estas dos cómo son? Paralelas o secantes. Pues a simple vista, paralelas. Por mucho que se alarguen, nunca se van a cruzar. ¿Y estas dos? Paralelas o secantes. Secantes. Además, ¿ves el punto donde se cruzan, verdad? Esta sería una secante perpendicular. Y las últimas. ¿Paralelas o secantes? Secante también, porque se cruza. Esa es perpendicular también, ¿no? Esa no es perpendicular. Estos dos ángulos son mayores que estos dos. Repasamos. Las rectas pueden ser secantes, y dentro de secantes pueden ser paralelas. Perdón, perpendiculares. Y también pueden ser paralelas. Rectas secantes, perpendiculares, paralelas. Y ojo, las rectas son infinitas. Por lo tanto, pueden cortarse, aunque no se aprecie en el papel. Si las vamos alargando, 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 y se secan, se cruzan. Es que son secantes. ¡Hasta pronto!